Y eso representa un gran reto, el hecho de tener transmitiendo en vivo por Twitch, que ya lo hicimos el año pasado en versión española y en inglés, el hecho de vernos en vivo también por un canal de televisión de paga como no es Space, y el hecho de enlazarnos en tele abierta con el evento Estelar, nos lleva a que queremos que todos los aficionados, no solamente en México, sino de manera global puedan ver este gran evento que es Triple Mania 26. Se dice fácil, han sido logros, han sido risas, llantos, lágrimas, mucho trabajo atrás, desde la fundación con Antonio Peña, la dirección general por parte de mi padre, hoy en día encabezando la compañía de mi madre y un servidor viendo la parte de operaciones, listos para seguir contando esa historia, esa historia que como bien lo dices, mucha gente no le daba ni un año y hoy ya llevamos 26 y esperamos que sean muchos años más. Y yo creo que siempre nos vamos a la vanguardia en ese estilo de cosas, esta no es la excepción y bueno, este año ha sido muy interesante para la lucha libre mexicana y veremos qué sigue pasando en los próximos meses. Veremos a gente que ha estado en las últimas funciones dentro del triple A, los invitamos a que lleguen a la arena puntuales, las puertas se abrirán a partir de las 4 de la tarde, tendrán activaciones y bueno, a las 7 y media daremos inicio con este pre-show. Ir creciendo, seguir globalizando la empresa, seguir llegando a más gente y lo más importante, seguir en el gusto de la aficionada. Van triple manía 26, este 25 de agosto en la Arena Ciudad de México, boletos a la venta en superboletos.com y bueno, para los que no puedan asistir, que nos visiten en nuestras plataformas, en Twitch, por Canal Space y por Canal 5, ahí estarán viendo lo que es los eventos estelares de esta triple manía. Gracias.